Hola, bienvenidos, mi nombre es Luis y este es otro video más de sazónalo con chilteple. El día de hoy vamos a realizar una receta dulce, en este caso vamos a hacer unos duraznos sal mezcal con un helado de chocolate en el que vamos a incorporar nuestro sazonador artesanal y vamos a utilizar un poco de la crema versátil. Los ingredientes para esta receta van a ser media barra de chocolate amargo, que en este caso ya tengo troceado aquí, los duraznos en almíbar, que igualmente ya porcione y corte en medias lunas, un poco de mezcal, en este caso es un mezcal joven, blanco, y dos cucharadas de mantequilla para este helado, un poquito de azúcar, alrededor de un cuarto de taza, un poco del mismo almíbar de los duraznos, que igual a ser como un cuarto de taza, un poco de, en este caso yo voy a utilizar sal de bugamillas, puede ser sal rosa o inclusive si quieren alguna sal normal o de su preferencia, nada más va a ser para dar un toque al final, y nuestra crema versátil de la marca de Rich, y pues obviamente nuestro artesanal. Muy bien, ya estamos por este helado en nuestro sartén, lo que voy a realizar es, voy a calentar un poco de agua, puse alrededor de un cuarto de taza que ya tengo aquí en el sartén, y voy a verter todo el azúcar, lo voy a llevar a flama media por alrededor de dos o tres minutos hasta que empiece a, bueno que ya que se haya incorporado bien el azúcar, este, que esté todo homogéneo y ya esté diluido, este, por dos o tres minutos para que empiece a reducir un poquito, empiece a caramelizar, y voy a, este, vaciar nuestro chocolate troceado, ya fuera de la flama para que lo termine de derretir, esto va a ser nuestra, como nuestra base para el, para el helado, que ahorita en un momento nada más es cuestión de batir la crema. De este helado ya dejé reducir un poco nuestro caramelo, alrededor de unos dos o tres minutos, lo que voy a hacer aquí es simplemente incorporar nuestro chocolate para que el mismo calor del, del caramelo lo empiece a derretir, y ahorita que ya esté todo incorporado, podemos comenzar con la crema pláutica. Muy bien, ya por este lado ya dejé por aparte nuestro chocolate derretido, por este lado vamos a empezar a hacer la base del helado, vamos a utilizar la crema del sati, entre más fría mejor, y voy a verter alrededor de media taza de nuestra crema, y lo que voy a hacer aquí es empezar a batir para empezar a formar picos, una vez que nuestra crema empiece a tomar un poco más de cuerpo y que esté más espeso, podemos incorporar nuestro sazonador artesanal y posteriormente nuestro chocolate derretido, para que ya al final formen picos firmes nuestra crema y podemos pasar a congelarlo. Muy bien, por este lado ya tengo la crema batida, como podemos ver ya está con una consistencia firme, y lo que vamos a realizar simplemente es incorporar nuestro chocolate que ya está derretido, y posteriormente vamos a poner nuestro sazonador artesanal, yo voy a ocupar alrededor de unas dos cucharadas, lo que yo voy a hacer es quitarle un poquito del aceite nada más, entonces si podemos drenarlo antes de incorporarlo a nuestra crema, pues mejor, y les platico un poquito acerca de este sazonador, es 100% artesanal, y está hecho a base de aceite de olivo, un poco de cacahuate, almendra, y el chile chiltepín que es cultivado por las personas que lo realizan, son 18 mujeres, en una comunidad de Papantla de Veracruz, entonces los invito a que prueben esta deliciosa, este es el delicioso sazonador, que como pueden ver tiene el chile con aceite y todas las más, pero en esta preparación nos da ayuda para vaciar un poco el sabor dulce, entonces no hay que tener miedo en usar el chile, no hace un postre o un platillo que sea muy agresivo, aquí ya lo que tengo ya es mezclado todo, una vez que esté todo homogéneo y bien incorporado, voy a pasar a ponerlo en algún molde o refractario que pueda meter al congelador, y lo voy a dejar ahí por alrededor de unas 3 horas como mínimo, para que tome consistencia. Para continuar con nuestros duraznos, simplemente voy a colocar sobre un sartén nuestros duraznos ya cortados con un poco de almíbar, y vamos a tenerlo en plama alta por alrededor de unos 5 minutos para que empiece a reducir el almíbar, y una vez que ya esté un poco más reducido, podemos inverter el mezcal y terminar con un poco de mantequilla para darle el toque final. Bueno, vamos a empezar a emplatar, nada más, colocamos unos cuantos duraznos, y terminamos con un poco de helado. Y simplemente para darle un toque diferente al dulce, vamos a colocar muy poquita sal, para que nos ayude a resaltar el sabor dulce de chocolate, y pues aquí tenemos nuestros duraznos al mezcal, con un poco de helado de chocolate y nuestro sazonador artesanal, chiltepeta. Si gustan saber más acerca de la comunidad o investigar más recetas, visiten nuestra fanpage, y igual los invito a que nos compartan en qué platillos o en qué tipo de formas ustedes pueden incorporar este sazonador, que pues como lo vemos ahorita es muy 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 versátil, y pues es muy fácil y sencillo realizar recetas que son pues muy buenas para degustarlo. Entonces espero traten de hacer este postre y pues espero les guste.